En este vídeo vamos a ver cómo es la estructura básica de una plantilla de Wordpress Para ello me voy a basar en una infografía que está bastante bien Publicada por JustDeBulk en joast.com Que es la siguiente Aquí vemos Aquí vemos Entonces, básicamente en cualquier página de Wordpress vamos a tener estas cuatro zonas diferenciadas Una es la cabecera Otra es la zona del loop que dice aquí, es el bucle de contenidos Que es donde se muestra realmente todo lo que publicamos La sidebar, la barra o barras laterales Que es donde mostramos esos módulos de contenido a través de los widgets Eso lo vemos en otro vídeo Y después está esta zona inferior que es el pie de página o footer Esto es común a cualquier página dentro de nuestro blog Después hay distintos tipos de página Uno es el índice, el índice, que es justamente la página inicial del blog Esto se diferencia porque cada una de esas páginas finalmente pueden tener contenido distinto Entonces tenemos como digo el índice, tenemos el single que es justamente cada uno de los artículos Es decir, vamos a configurar la plantilla single.php para definir cómo van a aparecer, qué elementos van a aparecer En cualquiera de los artículos que publiquemos dentro de nuestro blog, en las páginas individuales para cada artículo El posterior page es exactamente lo mismo que el anterior pero para páginas y no para artículos Y después tenemos algunos más enfocados al tema de contenidos antiguos Archivo, categoría, etiquetas Dentro del loop, dentro del bucle lo que tenemos son los elementos que podamos ver Pues títulos, contenido, resúmenes, el nombre del autor, a qué categoría se ha asignado, etc. Más allá de eso, esto una vez lo definimos, cada nuevo contenido va a tener esa misma configuración Y como decía, más allá de eso tenemos tres otros elementos, los comentarios Cómo se configura esa zona dentro de cada entrada Luego tenemos un functions que es para dar funciones globales dentro del blog Y al final tenemos el archivo CSS que es el que marca toda la hoja de estilos para cada uno de los apartados del blog Cada uno de los elementos individuales Para editar una plantilla de WordPress hay que tener unos mínimos conocimientos al menos de CSS Justamente para los estilos y después para los otros tipos de contenido Para los otros tipos de elementos hay que saber un poco de HTML y de PHP Sobre todo más HTML que PHP pero vamos, cuanto más sepamos de ambos muchísimo mejor lógicamente Pasado a la práctica me voy a la zona de administración del blog Estoy dentro de apariencia, menú editor y aquí tengo de entrada lo que sería la hoja de estilos Aquí veo pues cada uno de los elementos, por ejemplo etiquetas de encabezamientos De H1 a H6, pues cuál sería el estilo aplicable Las listas, las citas, etc. Y luego por bloques de contenidos Por ejemplo aquí tenemos justamente contenido, el pie, pues qué ancho tiene, etc. Eso se define para cualquiera de los elementos de todo lo que es el blog Ya vemos que es larguísimo porque tiene que definir todos y cada uno de los elementos Esto define la hoja, digamos los estilos globales Y después como he dicho tenemos pues para lateral, cabecera, etc. Y esto se gestiona desde aquí de esta zona derecha Pues me voy por ejemplo a entrada individual Y en la parte central se va a abrir la plantilla correspondiente a la entrada individual Y entonces aquí puedo hacer las modificaciones pertinentes Veo que está haciendo una llamada mediante PHP a la cabecera Está haciendo una llamada a la barra lateral y al pie Por lo tanto cuando yo, cuando alguien, un visitante vaya a una página individual Le va a cargar lo que tenemos definido en cabecera El contenido que haya puesto en esta zona Y después se va a ir a buscar la plantilla de barra lateral Y la plantilla de la zona del pie de página Modifico lo que tenga que modificar y actualizo archivo Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento Y así tendría que hacerlo con cualquier otro elemento